¡Vamos! ¡Ahí nos sigue ganando! ¡Ahora sí que ganamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora, Poblito! ¡Vamos, Poblito! ¿Cómo se pasa aquí? Así de pletórico entró en la sede de Coalición Canaeros Valdo Betancourt como flamante ganador de las votaciones del Cabildo de Lanzarote. Una victoria tan agónica como disfrutada que no parecía que iba a llegar. El ambiente en la sede del PSOE era de triunfo tras cosechar muy buenos resultados en los municipios más poblados de la isla, lo que indicaba que Dolores Corujo podría adjudicarse el triunfo con cierta facilidad. Sin embargo, la brecha que tenía la socialista con Betancourt poco a poco fue menguando inexplicablemente en un claro gesto de que la gestión de Corujo ha generado más enemigos que afines. Y por fin apareció la secretaria general del PSOE y en el rostro de Vergaz, Pérez, Villalba y demás componentes del equipo se podía apreciar mucha seriedad pese a no conocerse aún oficialmente los resultados. Entonces se llegó al momento clave. Eran las tres y media de la mañana cuando la presidenta del Cabildo anunciaba esto. Quiero expresar mis felicitaciones sinceras al candidato de Coalición Canaria, Ovaldo Betancourt, por haber ganado las elecciones al Cabildo Insular de Lanzarote por poquito, pero también le mandamos nosotros nuestras felicitaciones. La sorpresa fue mayúscula y el ambiente se enfrió en la sede socialista. A pocos metros en el barrio de Titerroy, incluso los nacionalistas desconocían el triunfo de su candidato, ya que aún oficialmente quedaban dos mesas por escrutar. En el momento no se han actualizado los datos oficiales. Unas mesas en Llaiza que a la postre serían definitivas y darían el triunfo a Osvaldo Betancourt por 69 votos. El propio exalcalde de Teguise, que incluso ya había abandonado la sede, apareció y confesó que pese a todo sí confiaba en la victoria. Yo sabía que algo pasaba. O sea, yo cuando alguien del de arriba me dice algo, siempre digo, oye, hasta el último minuto hay vida. Y también se humanizó en cámara y comentó lo que significa para él. De verdad, muchísimas gracias. Tengo a mi hija en Galicia ahora, que son las cuatro de la mañana, y le dije, aguanta mi niña, aguanta, mi niña ten fe, mi niña ten fe, mi niña, que esto lo cambiamos. Y para mí eso es lo más grande. A nivel personal es sencillo, ¿no? La gente no quiere carajeras políticas, la gente no quiere el tú más, la gente no quiere confrontaciones, la gente lo que quiere es que sea escuchada, que se vaya a gestionar, que no nos metamos en la vida personal de nadie. La propia secretaria general de Coalición Canaria valoró la importancia de este triunfo. Y después fue la sorpresa final, la verdad que una alegría. Y ahora cerramos un escenario y empieza otro. Eso, la primera institución insular, marca mucho la política en Lanzarote. Con todo ello se cerró, pasadas las cuatro de la mañana, una victoria inesperada, que cambió por apenas 70 votos el panorama insular para confeccionar los diferentes gobiernos de la isla.